una presencia hermosísima de la reina de verdad feliz de estar aquí más con este recibimiento señores carmen muñoz yo no canto pero yo voy a hacer el intento miss republica dominicana esto me salió horrible pero no importa feliz de estar aquí y más con esa cálida bienvenida que de verdad no me lo esperaba yo creo mucho en el poder de la palabra y ella acaba de decir carmen muñoz miss republica dominicana universo para lo que yo estoy trabajando diario pero la niñez muchas veces se encarga de dar los pasos a lo que tú piensas en el futuro de sentirte reina desde niña si tengo unos padres que han alimentado en mí más que esa belleza exterior lo interior que es lo que importa y nunca en mi vida he sentido la necesidad de tener una corona en la cabeza porque siempre le llevado en el alma como la cosa nunca nunca siempre te ha ido nunca además yo soy una reina porque soy hija del todopoderoso el guía todos mis pasos y este proyecto desde que lo empecé es encaminado en sus manos y no sólo esto todo lo que yo hago en mi vida mi carrera mis estudios es todo absolutamente todo termino su carrera así es me gradué en septiembre pasado soy licenciada en derecho y actualmente estoy trabajando aparte del concurso ya que usted va a ser una reina con derecho así así es y sobre todo abogar por los derechos de los demás porque no solamente se trata de un rostro bonito sino que nosotros estamos en esta misión para servir a los demás y para ser inspiración a ser mejor personas y creo que mi carrera me va a ayudar a lograrlo muy bien me permite recibir una llamada de alguien que yo quiero hola buena noche saludo ay 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 caballeros ante el mundo aquí está francisco sanchi señora frente la segunda sorpresa de la noche yo no sabía que me esperaba esto en la estrella francisco cómo está y muy bien francisco y sembrar una reina con el éxito que tú sabes darle el carácter está basado en la figura y en el estilo de carmen muñoz mira yo quiero aclarar a él y me no en a mente bien no me estoy al entrenamiento de candidato de belleza yo hace 10 años lo que hago es asesorar candidatas a los conjuntos pero lo hago pasado en que primero exista algún tipo de aspecto hacia esa persona que quiere mi asesorio y segundo que la persona se haya preparado y tenga condiciones óyeme para hacer dar la pelea competir entonces en el campo de tarde yo he visto su proceso desde que ella tiene 13 años que está involucrada en todos los conjuntos de belleza de la comunicación y todo ese tipo de cosas siempre su sueño ha sido participar en la República Dominicana y representar los principios cursos de mi universidad pero ella todo lo hizo bajo un plan de preparación a su tiempo primero le dio mucha prioridad a su formación como ser humano después como profesional y cuando ella intentó que tenía la madre y las herramientas para competir entonces se decidió y lo hizo el plan bien Francisco yo entiendo y tú estás llorando ya lo que pasa es que realmente Francisco sabe que yo lo admiro mucho y que este es mi sueño de toda la vida y saber o sea contar con su apoyo en este momento y escucharlo decir esas palabras me llena de mucho orgullo porque sé y entiendo que todo lo que yo he pasado en estos últimos días todo el sacrificio ha valido la pena es la primera vez que yo veo que a Francisco le saca lágrimas a una dama le saca lágrimas a una dama Francisco nunca hace eso siempre yo le he sacado las lágrimas a la dama primero porque yo soy bronquia porque yo soy un defensor de la mujer y porque y objetivo siempre es que la mujer logre la igualdad no de hacer lo que los hombres hacen sino de que se le dé el lugar que ella en este pasado en sus actrices se entrega dentro de la sociedad Francisco gracias te amo más yo te quiero y yo a ti y yo a los dos Francisco un hermano un amigo Francisco yo lo tengo colgado en el pecho gracias Frank de verdad que si la sensibilidad de un ser humano yo entiendo que es un camino muy viable al éxito yo considero que no solamente la sensibilidad sino que el agradecimiento nos hace grande y yo he tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de trabajo muy bueno incluyéndolo a él y mi corazón más que sensibilidad y cualquier otro sentimiento noble siente mucho agradecimiento mucho agradecimiento porque estoy aquí pero no he llegado sola los abuelos son los que más confían en el trayecto ay dios mio yo voy a seguir llorando de tener una niña reina ese compromiso existe con ellos están con vida tus abuelos uno de ellos si bueno mis dos abuelos paternos están vivos gracias a dios y mi abuelo materno a mi abuela materna no tuve la oportunidad de conocerla porque falleció cuando mi mamá era muy joven es Franco Macorizano de él es que yo he heredado toda esta sangre agresiva eña y él no nos acompaña pero yo tengo la certeza y la seguridad que desde el cielo él está guiando mis pasos y sé que se siente orgulloso de que la banda de la provincia Duarte la lleve una nieta de él porque en mi provincia específicamente en la ciudad de San Francisco de Macoriz él fue reconocido como hijo adoptivo y ese amor que él le tiene a su ciudad yo siento que yo lo estoy viviendo entonces no es solamente un proyecto mío es también un proyecto de él desde el cielo y de toda mi familia hay muchos planes internos en una persona que quiere cautivarse a sí mismo y llevar ese cautivo a su provincia y al país entre esos sueños que tiene que ha pensado hacer con la niñez con envejeciente con personas que necesitan que ha pensado hacer yo creo que la parte social es muy importante de hecho nuestro país y no solamente nosotros como dominicanos sino el mundo necesita esa sensibilidad que tú mencionabas Nelson ahorita y ese calor humano yo siempre me he inclinado por los niños ellos son la razón de nuestro existir y de ellos depende del futuro si me gusta pero fíjate que la inocencia de los niños quizá porque he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con ellos nosotros cuando estamos en edad no ponemos niños bueno yo no me cierro yo siempre estoy abierta a trabajar un momento mi reina no te metas no ve que la tengo ahí la tengo ahí no le toca que no le toca pero que la tengo conmigo ahí envidiosa aquí tenemos un asilo el auspicio lo recibe está bien te deseo muchas cosas lindas pero si si en los niños porque si nosotros no hacemos nada por ello entonces quién lo va a hacer y es responsabilidad de nosotros pero no pero aplica por todas las personas igual aplica igual lo que pasa es que siempre bueno en este caso hablo como reina de belleza nos inclinamos por una de tantas áreas en las que podemos hacer servicio yo no me cierro participo de muchas actividades de servicio pero usualmente o por lo menos las oportunidades que he tenido ha sido con niños trabajo muy de cerca con fundaciones actualmente soy vicepresidenta de una fundación que se llama creando grandes sonrisas y nosotros quizá por eso siento esa cercanía con los niños porque me gratifica mucho a la hora de un regalo a la hora de una palabra de aliento la parte de animación que es la que me gusta brincar saltar hacer reír esa sonrisa que yo recibo aprende canta un ching para yo salir de algo pero cuando empezó el programa ustedes se dieron cuenta que yo quise imitarla a ella pero evidentemente eso no me funcionó esto si yo lo voy a dejar esa función a ella ay linda mi amor te quiero yo también me permite hacernos la foto por favor claro gracias por favor guarda esta foto señores para lo que dicen que no hay caballeros